Ya con nosotros el elenco de Revolución Nutrición con invitados muy especiales, la doctora Grady Benson, Bone & Joint Institute, Luis Cabán, ya con ustedes. Bienvenidos a Revolución de Nutrición, con ustedes Luis Cabán, su servidor. Revolución de Nutrición les presenta alternativas para preparar comidas que sean saludables, nutritivas y deliciosas. Es muy necesario prevenir problemas de huesos tomando calcio. Necesitamos 1.200 miligramos de calcio al día como prevención. También recibimos el calcio con ciertas comidas como el queso, leche, vegetales verdes y colorizada, como las espinacas, si quieren ser como Popeye. Y otra vitamina importante es la D. Esta vitamina nos ayuda a absorber el calcio para que penetre en los huesos. Mientras tengamos los riñones saludables, podemos tomar calcio que necesitemos. Si padecemos del problema del corazón, entonces tomar mucho calcio puede ser peligroso. La dosis diaria de vitamina D, que se recomienda, es de 600 unidades. Si viven en áreas soleadas, reciben la vitamina D directamente del sol. Calcio y la vitamina D van de mano a mano. ¿Por qué la condición médica de rodillas y caderas es promeniente en la comunidad latina? Si tuviera la respuesta, recibiría un premio Nobel. En general, la artritis es muy común y es una de las muchas razones que las personas visitan el doctor. Estamos más conscientes de lo que es artritis, respondiendo a los métodos preventivos para evitar problemas de rodillas y caderas. Sabemos que teniendo mucho peso se pierde el cartílago, así es que el mantener el peso bajo ayuda a evitar artritis. Eso no quiere decir que las personas que estén en sobrepeso van a padecer de problemas de rodillas o de caderas. O si los que estamos avanzados de edad nunca tendrán artritis. Hay personas que genéticamente son saludables y nunca tendrán artritis. Hay muchas áreas en este campo que no podemos confirmar y que se están haciendo estudios. Así que lo mejor para prevenir es mantener un peso bajo, ejercicios, alimentación saludable y así ayudamos a mantener nuestros huesos fuertes. Todo esto mantiene una activa moción en las coyunturas. Hoy, Chef Daniel cocina pescado, el cual es muy saludable por muchas razones. Contiene Omega 3 y ayuda a la salud del corazón y los huesos. Hola, ¿qué tal? Gracias Luis. Bienvenidos a un segmento más de Revolución de Nutrición. Me llamo Daniel Chong Jiménez, soy el chef ejecutivo de Hartford Hospital y les vamos a cocinar unos platillos muy deliciosos el día de hoy. Tenemos para ustedes bacalao con una salsa a la Veracruz. Aquí están los ingredientes. Nos vamos a divertir a lo grande cocinando con nuestros amigos, aquí, el doctor Serrano también y nuestros acompañantes. Básica del bacalao. Empezamos con un poquito de aceite de oliva. Las recetas están en línea para quien las quiera ver. Una pellizquita de orégano, una pellizquita de tomillo que se llama thyme en inglés. Y vamos a añadir nuestro vino blanco. Y dejar que eso suelte el borde. ¡Suscríbete! 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 Y de hecho han pasado nada más como unos 5 minutos. Lo que se tarda más en hacer uno es en picar los ingredientes y acomodar todo. Esta ya la dejamos así y la vamos a meter al horno. El horno está a 350 grados. Después de 30 minutos ya veremos que está listo. Entonces lo precalenté unos 10 minutos para que estuviera listo cuando metiéramos la sartén. Y ya, queda listo. Vamos a ver cómo se ve el pescado. ¡Ah! Ya está listo. Está hirviendo. ¿Sí? Ya vemos que está bien cocido. Vamos a dar una escarbada a ver qué tal se ve. Y puede ver... ¿Cómo se ve? Sí. ¿Podemos ver las piezas? ¿Sí? Él está listo. Han soltado su jugo natural. Podemos ver que casi se... Huele excelente. Se quiebran las piezas. ¿Sí? Entonces, esta es una salsa Veracruz sencillita. Y si no se la puede comer el día de hoy o hace demasiado, no se preocupe porque esta sabe aún mejor al de la silla. Hola, soy Chris Barrett, dietista y nutricionista de Bone & Joint Institute. Chef Daniel acaba de cocinar una cena saludable. Mi nombre es Zenia, trabajo en el programa de San Francisco del Hospital de Hartford. Quisiera hacerle una pregunta sobre el pescado. Estoy tratando de hacer una dieta y quisiera saber qué pescado es bueno, bajo de grasa, cuál pescado me recomienda. Una de las cosas cuando escogemos pescado es que el pescado sea alto en omega 3. Como dijo el doctor Benson, cuando el pescado es alto en omega 3, previene riesgos de problemas del corazón y otras enfermedades. El mejor pescado es el salmón y el bacalao. Mi nombre es Leslie, trabajo también en la oficina de trasplante. Mi pregunta es, ¿qué tipo de pescado recomiendas que los pacientes comienzan a los pacientes, especialmente cuando estén inmunosupresados? Tipos de pescado que debemos evitar comer es el pescado crudo, pero todo pescado que es cocinado es una magnífica elección. Gracias a Hartford Hospital. Gracias también a todos que participaron en este segmento de Revolución de Nutrición. Ya regresamos nuevamente aquí al show y estoy muy contento en este show en específico porque hemos compartido información muy valiosa para ustedes. Así que nos vamos ya a despedir y vamos a tener a este joven que tiene una exposición el 24 de noviembre aquí en la ciudad de New Haven para la fundación Brain Peace Science Foundation, que es una fundación que se dedica a ayudar a personas con problemas de Alzheimer, personas con problemas psiquiátricos, personas de edad avanzada, y utilizan el arte para las emociones y la salud cognitiva. Israel está haciendo una exposición. Muy agradecido de que me inviten a formar parte de su horario todos los sábados en el segmento A Otro Nivel con Freddy Ramírez. Annalie ya estará con ustedes el próximo sábado. Pueden ver todos los clips del show de Annalie en nuestro canal de YouTube, visitarnos en nuestra página de Facebook y visitar nuestra página web Annalie TV Show. Muchas gracias a mis invitados, el equipo de producción de Capital Community College, auspiciadores y a todos los que se conectan a vernos siempre, siempre brillando con ustedes y en especial a unas personas que han tocado mi corazón y este show va a ser dedicado a ello. Quiero enviarle un gran abrazo a Katherine Feliciano, mi prima hermana que está pasando por momentos muy delicados de salud y este show va a ser dedicado a ella totalmente. Es una mujer con dos niños hermosos que ha luchado y está batallando contra el cáncer y para mí es más, más que un honor dedicarle este show. Y me pongo un poquito así sentimental porque es una persona con un corazón impresionante. La quiero mucho, muchas bendiciones. Y no solamente a ella, a todos estos pacientes de cáncer que ahora durante el COVID-19 nos hemos dedicado a hablar solamente del COVID, no hemos olvidado que hay personas que están padeciendo por condiciones muy delicadas, no solamente el cáncer. Así que a todos esos familiares, a todas esas personas que están pasando por momentos difíciles, en especial en este caso a mi familia en Puerto Rico, un gran abrazo fuerte. Y te quiero un montón, Katherine Feliciano. Un abrazo. Chao. Chao.